La Trasrancanaria Sur-Norte La Trasrancanaria Sur-Norte en color amarillo, sube acompañando hasta aquí y después se separa. La Trasrancanaria Maratón desde el Garañón, desde las instalaciones de Vivaca Ventura. Se fija más o menos, está dispuesto de esa manera y además son los colores de los petos. Este es el distintivo principal, la imagen de la Trasrancanaria. Cualquier persona que vaya a verla sabe qué modalidad está haciendo el participante. Para verla sobre el mapita, tenemos aquí. Virtual. La Trasrancanaria, propiamente dicha, a 123 kilómetros, la tenemos en color verde. La Trasrancanaria Sur-Norte y la Trasrancanaria, a 123 kilómetros, ambos empiezan en blight angles, y siguen la misma ruta hasta aquí. 4 kilómetros, y los colores aquí representan el color de vestes de la zona sur de la isla. Muy cerrado, muy representativo de lo que es la zona sur de la isla. A la misma vez muy bonito, pero bastante duro para ver ese recorrido con otro más suave. Pues, si era posible, lo hicieramos, ¿no? Así lo hemos hecho este año, y en vez de subir recto por aquí, vamos a subir por la